Bueno, fúmate el pitillo, acábate esa copa y vámonos. O si no desnudemos nuestro pensamiento como cada noche en nuestros cuerpos y afrontemos la realidad. Porque no somos nada más que eso, dos sombras que se unen por monotonía y rutina. Y la verdad es que al principio todo nos hacía reír y el mundo no nos importaba nada. Bebíamos el aire el uno del otro, no teníamos ni necesidad de hablar para comprendernos. Y es cierto que tú y yo éramos el fuego, que juntos íbamos inventándolo todo, creando el mundo a partir de nosotros, de nuestros ojos, de nuestra palabra. El día y la noche nos pertenecían. Tú adivinaste todos mis gustos y yo sabía tus secretos y caprichos. Ya conoces mi piel de memoria y yo la tuya, pero no. Nuestro interior ha quedado cerrado y oscuro como un silencio. Nos encontramos ahora el uno al lado del otro, de la misma manera que si tomáramos un café o fumáramos un cigarrillo. Somos dos marionetas haciendo todos los gestos que exige la comedia, agitando brazos y piernas pero siempre en la oscuridad. Y es una lástima, es una lástima que de tanto beso y de tanta caricia no nazca la luz ni esperanza de vida. Y luego, buenas noches, amor. Y al día siguiente, buenos días, amor. La rutina, como siempre. La rutina, como siempre. No podemos seguir. No, pero... Pero estás llorando. Oh, no, no. Por favor. Pero si yo no quería. Y realmente nos hacía falta explotar de alguna forma, no sé. Te juro que nunca esperé que esto pasara, ni que te pusieras así. Además, no era mi intención. Por Dios, no llores, no llores. Canta conmigo ese experiencia, pero no llores. No llores, mi amor. No sé. Ven, donde tú quieras. Hace lo que tú quieras. Intenta, reírse. Canta así, así, canta. La 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 la. 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 La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 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 La 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 la.